De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos con la alegría del Señor, así pues con la alegría del Señor tenemos que estar siempre Ya lo hemos visto, ya llevamos más de medio año y nos queda poquito ¿Para qué? Para que terminemos el año y para que también cada día nos falta poquito Para llegar a esa perfección maravillosa que el Señor nos tiene Así que ya hicimos nuestro propósito de este mes ¿De qué le vamos a ver? Pensemos, qué cosita nos ha costado durante todos estos meses que quería sacarlo, sacarlo Y ahí ya está Entonces, esa preguntita no vamos a hacer Ah, este mes, qué cosa Ah, una cosita que sea un poquito menos No es que lo vamos a sacar al tiro, no Porque somos humanos y el Señor sabe Por eso Él dice Ah, que no nos dice no me quemo No nos dice que no nos enojemos Sino que tu enojo no pasa el día ¿Qué significa? De que si nos podemos enojar, pero que no pase el día ¿Por qué? Porque Satanás está ahí como león rugiente Para pescarnos por ese lado, por esa debilidad que nos conoce Y vamos a comenzar este mes con un poquito de Mateo Con la parábola del sembrador Lo vamos a analizar día a día El Señor sabía Hoy día estaría hablando, no sé, de los ovnis Estaría hablando todo ese hermético ahí Con todas estas cosas nuevas que han salido Lo usaría para evangelizar Porque Él nos conoce Al del campo le hablaba del campo Al del mar les hablaba sobre los pescados ¿Te fijas? Y eso es Así que aquí vamos a ver la explicación Porque los discípulos le dicen Señor, ¿qué significa esta parábola del sembrador? Explícanos Y tú y yo le decimos Señor, a ver, explícanos A ver, esta palabra tuya, ¿qué pasa? Y vamos a leer al Espíritu Santo Le vamos a pedir acá Que nos ilumine, nos dé su luz Y en Mateo 13, 18-19 Como subtítulo Explicación de la parábola del sembrador Así pues Escuchen ustedes lo que significa la palabra del sembrador Ay, que no hay el mensaje del reino Pero no lo entiende Viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón Este es como la semilla que cayó al borde del camino Palabra del Señor Bien, vamos a ver Hay semillas que cae al borde Que cae más en tierra mejor Con mucha piedra, con mucha maleza Vamos a ir viendo Ahora esta que quedó ahí En el borde del camino ¿Qué significará para nosotros? Dice Es que viene La sembró el Señor Pero está ahí encimita nomás Y o sea, se atrapó La arrebata inmediatamente ¿Ya? Y la saca del corazón Porque Ahí Por encimita Sí, un ratito Sí, nada más Entonces, hermanos queridos Parece que no es lo mejor ¿No es cierto? Entonces, cuando nos hablen de la palabra del Señor Cuando vayamos a un encuentro Cuando vayamos a los retiros O sencillamente a nuestra oración personal Cuando saquemos Tengamos esta palabra Ahí Con el corazón abierto Que entre Y no que por ahí Ah, en el camino Bueno, y seguido en el camino Seguimos adelante Porque el Señor siempre Todos los días Va con otra palabra Va con otro momento Hasta que Ya le podemos decir Ya, Señor Llegaste a mi corazón Así que hoy día Pidámosle Que esta palabra Que nos está diciendo Estos consejos Este amor Que me entrega Esta fortaleza Que me entrega La pueda recibir Con todo el corazón Para que Satanás fuera Porque el Señor está en mí Como dice la canción Nada tiene que hacer Porque Cristo vive en mí Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños sean los míos Oh Dios mío, sean los míos Que tus sueños sean los míos Que tus sueños sean los míos Que tus sueños sean los míos Oh Dios mío, sean los míos Si pones tus ojos sobre mi vida Oh Dios mío, sean los míos Oh Dios mío, sean los míos Oh Dios mío, sean los míos